Hola a toda la gente de Kesta, soy Belén Barriga y me encuentro en Echo Stage, uno de mis lugares favoritos y están viendo el behind the scenes de las fotos de enero del 2014, que lo disfruten y síganos en todas las redes sociales, que Kesta se viene con todo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.